Continuamos acá en el Cerro del Candelero señores amigos hermano Alejandro nos hemos venido hasta acá para mostrarles a ustedes otro bello lugar le gusta la adrenalina visiten acá el Cerro del Candelero está espectacular bueno Marlen continuamos acá en el lugar bueno donde se dice que para los terremotos verdad del 2001 sucumbió una roca de las que tenía verdad una vela no sé qué era así que no sé la gente dice de que se hundió una una piedra una roca pero en realidad una piedra se rodó una piedra grande si se puede ver al fondo una roca enorme y el lugar está muy espectacular la verdad que sí recomendable sólo que si usted padece de alguna enfermedad verdad como el corazón la presión o algo así no es recomendable venir porque sólo el hecho de ver la altura que tiene este cerro da un poco de vértigo y miedito a mí me tiemblan las piernas y o sea se siente bien raro más que usted sabe de que si se resbala no hay quien la detenga de ahí así es pero la verdad que bonito venir a visitar un lugar más para llevarle a ustedes imágenes y contenido de primera mano de verdad así que nosotros continuamos y vamos a seguir nuestro recorrido vamos a salir ya de este lugar algo con miedo estoy aquí bueno vamos saliendo ya de nuevo y vamos a pasar el cune túnel de la mancha túnel de los sopilotes de los sopilotes porque abundan bastante así ajá pero tengas cuidado porque el zapato está dando la piedra sí ahorita vamos por el pasillo marco sí vamos ay dios mío gaseando ay bendito sea Dios y el sopilote todavía está arriba vamos vamos si no nos va a tirar una escupilota ok amigos la verdad es que es una experiencia inolvidable y la recomendamos la verdad que sí marlen que le ha parecido esta experiencia Ay, bien bonita, pero algo con miedo y solo todavía. Un poco arriesgada, ¿no? Sí. Pues que aquí no sé cómo debe ser probada. Menos mal que me traje una litra. Si hubiera traído un pantalón, yo creo que no hubiera logrado ese litro. Sí, hubiera sido más complicado. Si usted hubiese venido con pantalón, sería más complicado el poder andar aquí en esta zona. No, pero yo sé que para andar en esta zona es mejor la litra. Porque se tira. Ay. Así es. Más así como el de dócil usted, Marta. Sí. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Porque cantando se alegra. Cielito. 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 Los puros ojos La verdad es que queremos que ustedes vean esta toma de arriba Esta La verdad es que ustedes vean esta toma de arriba Bueno amigos, acá queda demostrado como la naturaleza nos ofrece muchísimas cosas Y algo muy curioso que nos ha llamado la atención es lo siguiente En una roca encontrar árboles que tienen vida verdad amigo Luis ¿Quién va a pensar eso? Porque es una roca, eso es obvio que no hay tierra Sí, la verdad es que es admirable ver todo eso Y ahí podemos observar como ha sobrevivido ese arbolito en el cerro de la roca Y con eso queda demostrado que la naturaleza de Dios es tan perfecta Así es Mira uno las cosas que él hace verdad Así es, él hace maravillas como lo dice verdad Sí, yo pues en realidad ya no voy a estar hasta un parámetro de partidos Me parezco mucho a la atención y me parece que ya me voy a caer Sí, tiene razón es que ahí hasta a mí me da miedo Yo a lo mejor no quedo acá, yo que no tengo puertas como... Pero mire, pero mire la verdad que se siente Así se lo decimos honestamente hermano Alejandro Se siente una adrenalina que jamás se había sentido No, yo no lo maravillé Saber que si se desvía, como dije, o sea si se resbala El resbalón aquí le puede costar todo Uno va decidido Sí, yo sí A todo Es que es una roca increíble Tiene que estar como 100 metros de alta Mire que digamos que al cuadrado puede ser que tenga 100 metros Sí, al cuadrado Por eso le llaman el candelero Sí Sí Este es el famoso candelero Y eso es para ustedes para que puedan observar Ahí se ven las candelas verdad Y ahí se ven los arbolitos que en la roca están sostenidos pues Ahí están sostenidos Ajá, pues es bien admirable, bien admiroso ver todo eso Y lo más bonito de todo que está ubicado en Dulce Nombre de María en nuestro municipio Claro que sí Y en nuestro departamento de Charatenango, verdad Así Acá en nuestro pulgarcito de América, El Salvador Así es Los orgullos centroamericanos, nuestro bello El Salvador Cuenta con mucha belleza natural Naturaleza y muchas montañas Muchas montañas Bueno, lugares, playas y lugares espectaculares como esto, verdad También de que Que nos muestran algo diferente y que nos hacen salir de lo común Así es Hacer esta caminata, vaya con toda energía Ay sí, mire y se siente la brisa Guau Como que estuviéramos en la brisa del mar o algo así se siente Así se siente, bien agradable Así es Bueno amigos, hemos llegado hasta el final de este episodio Será hasta la próxima No olviden suscribirse a nuestro canal Reproducir nuestro video Dejarnos un comentario Y darnos like Y bueno, darnos like ¡Suscríbete!